Empiezan los medios a encender las alarmas por el voto temprano o anticipado de los Estados Unidos. Incluso medios, por ejemplo, de derecha empiezan a decir que hay problemas, que hay pánico. Medios más centrados o hacia la izquierda dicen las cosas van bien. Yo les traigo la información, les voy a decir cómo realmente va el voto temprano, qué tan importante será, hacia dónde va la tendencia y además a quién podría estar beneficiando en este momento. Pues cuando ya quedan menos de 30 días para que celebremos las elecciones de este 2024, el próximo 5 de noviembre. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la tutoría. Recuerda, por favor, suscribirte al canal, dale me gusta al video, compártelo con los demás y vamos de inmediato con la información, porque esto hay que empezar a detallarlo. ¿Qué empiezan a decir los medios? Dice, por ejemplo, esta publicación de Columbus Dispatch, Turnout for first day of early voting surpasses 2016 numbers, board of elections says, eso es en Columbus, ¿no? Mientras tanto, hay otros medios como este de derecha, The New York Post, que dice early voting is down significantly, significantly compared to 2020. Y ahí es donde yo como que digo, pero ¿cómo así? Comparando esta situación actual, el 2024 con el 2020, con el año de la pandemia, en donde por prácticamente obligación las personas empezaron a solicitar el voto, no solamente temprano, sino también a través del correo, porque estábamos en medio de una pandemia y la gente tenía miedo de salir a votar a las urnas. Esto es normal. Y dice, The dramatic rise in early voting has led to many things the election might be effectively over days or weeks before the election. Dice que ese dramático incremento de votos que empezaron temprano, empezaron a darle una idea a la gente de que las elecciones iban a acabar antes de incluso llegar el día de las elecciones. Early voting is nowhere near what some people estimated. Mire, no está cerca de lo que las personas estimaban. 4.2 millones de americanos have already cast their ballots per John Covellum, a Republican political strategy. Dice que ya van más de 4 millones que han colocado su voto. Y es lo que justamente reporta NBC, a través de este portal, que van siguiendo el voto temprano. Early vote. Ya van casi 4 millones 800 mil votos que se han colocado temprano, que se han enviado temprano. De ellos, aquí es donde viene lo interesante. ¿De quiénes son posiblemente esos votos? ¿A qué partidos están registrados estos votantes que han enviado su voto temprano? O que han ido en persona a colocar el voto temprano, pero todavía no se cuenta como voto, sino sencillamente se especula y se dice, bueno, ese registrado demócrata, registrado republicano, podría estar su orientación hacia allí. Aquí está la información. Y les voy a decir también, les voy a comparar cómo ha estado esta información versus el 2020, que hubo pandemia, y el 2016, que no hubo. Aquí dice, casi 4.8 millones de personas han votado, ya sea en persona o lo han enviado a nivel nacional. ¿Y cuáles estados son los que también? Otra cosa que hay que tomar en cuenta. Los estados que ya empezaron la votación temprano y hay algunos que no. Y fíjense cómo es el caso de más de 34 millones, casi 35 millones de personas han solicitado que poder enviar su voto temprano a nivel nacional. Sí, está por debajo de los niveles del 2016 que les voy a mostrar, pero eso no quiere decir que es un número negativo, porque cuando vemos a quienes están beneficiando estas solicitudes de esos votos temprano, 53% de esos votantes temprano, de los que van a ir mailing an early person, que al momento ya se han votado, que han llegado a las urnas, el 53% son registrados demócratas, el 32% son registrados republicanos, y el 15% no ha dicho de quienes son registrados. Podrían ser independientes, podrían no estar registrados con ningún partido, y ese sería ese 15%. Ya van casi 35 millones de votos que se han solicitado, o de solicitudes para poder votar anticipadamente, no se han enviado esos 30 millones de votos todavía, pero 46% de esos que solicitaron votar temprano están registrados con el Partido Demócrata. 29% de esos que no han enviado su voto, o que sí lo pidieron, y a lo mejor algunos de ellos lo enviaron, están registrados con el Partido Republicano, y un 25% no ha dicho de quién, de qué partido son o a cuál prefieren. Pero aquí están los niveles. Cuando hablamos de las fechas, primeramente, de cuáles serían esas fechas de early voting by state, ¿cuáles son las fechas? Alabama no tiene early voting. Alaska 15 días antes de las elecciones, o sea que no ha empezado la votación en Alaska, la votación temprana. Arizona apenas arrancó, que es un estado clave, es un estado péndulo, o swing state, va a ser uno de los que defina las elecciones, al momento está liderando Trump según algunas encuestas, y este inicia el voto temprano el viernes antes de las elecciones, 27 días antes de las elecciones, más bien. Y en persona sería el viernes antes de las elecciones, el early voting in person, o sea que no se puede computar todavía, porque ese es prácticamente el viernes antes. En el caso de Arkansas, 15 días antes de las elecciones, y el voto temprano en persona sería el lunes antes de las elecciones, o sea, el lunes 4 de noviembre, todavía no se puede computar, por eso es que yo digo que hay que ver con una lupa esos titulares, sobre todo de medios de ultraderecha o de derecha. En California, 29 días antes de las elecciones, ya empezó obviamente en ese estado netamente azul, en Colorado, tiene a mail voting, but in person voting centers are opening 15 días, o 15 days, o sea que ya empezó el mail in, el enviado por correo en Colorado, pero 15 días antes de las elecciones, o sea que todavía no ha empezado, son aquellos que pueden ir a votar temprano en persona. Connecticut, para esas elecciones generales, o sea presidenciales, 15 días antes de en persona, y para enviarlo, y en persona dos días antes de las elecciones. En Delaware, 10 días antes del día de las elecciones. En el distrito de Colombia, Barres, as the period is said by the Board of Elections, but not before than 12 days, o sea, 12 días antes de las elecciones, en DC, que ya saben que también es netamente demócrata. Florida, por lo menos 10 días antes de las elecciones. Georgia, the fourth Monday before Election Day, o sea que estamos hablando de que ya prácticamente estarían empezando, porque sería el cuarto mes antes, el cuarto lunes antes de las elecciones. En Hawaii, en Idaho, no todos los condados tienen. En Illinois ya empezó, 40 días antes de las elecciones. El mailing board en Indiana, 28 días, apenas empieza. Netamente republicano ese estado, al igual que Iowa, 20 días antes de las elecciones. Y así mismo podemos ver Kentucky, 5 días antes. Kansas, 20 días antes. Louisiana, 14 días antes. Maine, 30. Y vemos ahí, por ejemplo, en Massachusetts, el día 17, 17 días antes de las elecciones. Michigan, el segundo sábado antes de las elecciones. Minnesota ya empezó, 46 días. Mississippi, 45. 30 días Montana. Vamos a ver si Nevada, que va a ser importante, todavía no ha empezado. 17 días antes de las elecciones, y en persona, cuatro días antes de las elecciones, el voto temprano en persona. New Jersey no ha empezado, que también puede ser un estado azul, como usualmente es. New Mexico, 28 días. Nueva York, que es azul por demás, no ha empezado, 10 días antes de las elecciones. Carolina del Norte, no antes del tercer jueves, antes de las elecciones. Estado importantísimo. Ohio, 29 días. Ese es republicano. Oklahoma, Oregon también. Pennsylvania, también varía. Depende de los condados, y ese ya empezó en algunos condados, sobre todo en persona. Rhode Island, 20 días antes. Carolina del Sur, que es republicano, 15 días antes. O sea, que también ese favorecería el voto republicano. Texas, 17 días antes. Y así podemos ver Wisconsin, 14 días antes, que va a ser importante, al igual que otros que ya mencioné arriba. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos titulares como este, que hay pánico, no están contando los estados, que son muchísimos, que todavía no han empezado el voto temprano. Sí es cierto que cuando vemos esta estadística de los que solamente han llegado casi 4.8 millones de votos y solamente se han solicitado 34, 35 millones versus esto que voy a mostrar en pantalla. En el 2020 fueron más de 100 millones, que lo dice esta estadística de estatista, 101 millones de votos, 101.4 millones de votos. Estábamos en una pandemia, pero si comparamos con el 2016, 47.2 millones de votos se reportaron en el 2016. El voto temprano, ya sea en persona o por correo, 47 versus 35. Sí, hay un déficit, pero independientemente eso no quiere decir que esas personas no van a ir a votar. Puede que hayan elegido asegurarse de ir a votar en las urnas el día de las elecciones, pero lo que debe de preocupar a los republicanos es que en todas las estadísticas y prácticamente en todos los estados, sobre todo los estados clave que les voy a mostrar, los demócratas tienen mayoría, 46 versus 29 en esos 35 millones de votos. Si vemos estados que son clave, como por ejemplo Carolina del Norte, el 38 por ciento de esos votos temprano están registrados demócratas, 27 por ciento republicano, incluso hay más que no están registrados con ningún partido que los que están registrados con republicanos. Si vemos Nevada, por ejemplo, ahí sí los republicanos están votando 58 por ciento por encima de los demócratas, solamente un 21 por ciento. Otros estados que van a ser importantísimos, Pensilvania, que para mí va a ser el estado que le va a dar las elecciones, ya sea a uno o al otro, ya sea a Kamala o a Trump, 69 por ciento de los que se están asegurando de enviar lo temprano, están registrados demócratas, solamente un 23 por ciento republicano. 8 por ciento, otro, quiere decir que aún sumándole ese 8 por ciento a los republicanos, estamos hablando de una mayoría impresionante de más de 30 puntos, los demócratas sobre los votos tempranos republicanos, incluyendo los que no han dicho a qué partido pertenecen. Eso es importantísimo. En Michigan, 57 por ciento demócrata, 34 por ciento republicano. Si vemos en Wisconsin, 40 por ciento demócrata, que va a ser importante y está muy cerrada la lucha, 19 por ciento republicano, 41 por ciento otros, que son incluso mayoría sobre los que están registrados demócratas. Y en Arizona, importante el movimiento que ha hecho el partido republicano, diciéndole que envíen sus votos tempranos, 47 por ciento republicanos, 31 por ciento demócrata. En definitiva, lo que quiere decir esto es que la gente se está motivando a ir a votar el día de las elecciones y que por historia, como históricamente ha sido, los demócratas están enviando sus votos temprano, aunque no en gran cantidad todavía a este momento, porque todavía están en la oportunidad de solicitar esa votación temprana. Porque si vemos las fechas para solicitar, algunas fechas pasaron, por ejemplo, esto en Nueva York, y así podríamos ver por estado cuáles son las fechas por cada estado, para solicitar y enviar la aplicación, Absentee Valid Application Deadline, que incluso todavía algunos estados se puede solicitar, lo puede buscar, por ejemplo, este es votovote.org, la página donde le puede decir que todavía en la mayoría de los estados usted puede solicitar para enviar su voto. Quiere decir que esta estadística está incompleta porque todavía hay tiempo de solicitar el voto temprano, de enviarlo y de que llegue y supere la cantidad de votos que se emitieron para las elecciones del 2016. Y les voy a mostrar esta información para que tengan una idea. Cuando vemos la votación temprana, solamente se han computado el 2% de la votación nacional. Y fíjense, obviamente está empezando. Este es el nivel que está aquí en el centro del 2020. Hay estados, como es el caso de Michigan, que solamente se ha computado el 7% y muestra que podría superar esa barra del 2020. O sea que en Michigan es probable que haya más votos temprano que en el 2020 que había pandemia. Pensilvania, total de votos, 410 mil, 5%. Pero fíjense lo cerca que está. Ese 5% se muestra casi como un 10 a casi 15% de lo que representa esta barrita de acá para llegar ahí al nivel del 2020. Wisconsin, 6%. Aquí estaría el nivel del 2020. Vamos a seguir monitoreando esto y podemos ver los diferentes estados como están algunos muy por debajo de los niveles del 2020, pero otros que podrían estar sobrepasando los niveles del 2020 como es el caso, me parece a mí, de Pensilvania que solamente con un 5% se muestra que va a superar ese nivel del 2020. Quiere decir esto, nosotros tenemos las herramientas para poder monitorear y nosotros aquí en Rafael Bello TV les vamos a traer esa información mientras se sigan acercando ya el día de las elecciones que esos votos sigan llegando y que nosotros podamos ir viendo cuál es la tendencia, sobre todo hacia quienes estaría inclinándose la balanza en los registrados ya sea republicano o demócrata. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Te invito a que por favor me dejes la opinión ahí en la barra de comentarios. Dale me gusta al video que es importante, muchas personas viéndolo. Dale me gusta que eso también ayuda a que YouTube lo comparta con más personas. Suscríbete al canal que ya vamos rumbo a los 60 mil suscriptores y queremos llegar a los 100 mil antes de las elecciones a ver si soñamos juntos. Yo sé que soñar no cuesta nada y sobre todo te invito a que te unas a nuestra comunidad de WhatsApp y de Telegram. Ahí está el Telegram para que puedas escanear el código QR que está en pantalla. Te unes a nuestro canal y también puedes hacerlo con nuestro grupo de WhatsApp escaneando ese código que estoy colocando en pantalla. Nuestro número para que nos llames, nos dejes mensajes de voz, nos dejes notas de voz. Puedes enviarnos mensajes por WhatsApp 914-502-9222. Como siempre agradecido por tu atención, por tu sintonía. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!